Año de 1986 En Reino Sata, Mauripas, la federal aprendió A Francisco y a Eleodoro, un soplón los denunció Francisco estaba en su casa cuando Eleodoro llegó Procedente de Chicago, del estado de Illinois 170 millones, Francisco le recibió Como anticipo a la carga que Eleodoro le compró Al comandante Cabrera, Rolando Huel que avisó A la casa de Francisco, un cargamento llegó Francisco al verse rodeado, rumbo a su troca corrió A sacar su metralleta, pero llegar no alcanzó 500 kilos de droga, la federal encontró Pero el dinero y las armas, eso ni cuenta se dio Estado de Tamaulipas, tu fama es muy conocida Donde habitan los soplones, sin olvidar las madridas Tengan cuidado soplones, que habitan en la región Francisco Viedo se encuentra en Linares Nuevo León www.cdx.org.br